Ex presidente Andrés Pastrana amplía su denuncia contra el senador Iván Cepeda por injuria y calumnia. El senador señaló al expresidente de haberse favorecido económicamente del paramilitarismo. Ya hubo un intento de conciliación que no prosperó. El expresidente Andrés Pastrana acudió este lunes a la Corte Suprema de Justicia para ampliar sus denuncias en contra de Iván Cepeda por los delitos de injuria y calumnia, luego que el senador lo señalara de haberse favorecido económicamente el paramilitarismo. El pasado 12 de septiembre el expresidente Pastrana y el senador Cepeda tuvieron una cita en la Corte para intentar conciliar. Sin embargo, la conciliación fracasó, con lo cual el proceso seguirá su curso y el acto tribunal deberá adelantar la recolección y revisión de elementos materiales probatorios y definir si abre un proceso formal. Hay una querella presentada por mi frente a tres acusaciones que hace el señor en un tuit, que nos dice que hemos recibido financiación por parte del paramilitarismo a la campaña presidencial de 1998. Le hemos preguntado hoy. No se ha presentado ni una sola prueba en referencia a eso, por lo tanto, no la hay, expresó el expresidente tras la fallida conciliación. El expresidente ha asegurado que jamás existió ningún tipo de alianza criminal con los paramilitares o acciones para favorecer su expansión en el territorio nacional a finales de la década de los 90. Tuvimos la oportunidad de explicarle cómo fue mi gobierno el que más combatió el paramilitarismo. Más de 1.300 miembros de las autodefensas se entregaron. Yo los catalogué en la lista de terroristas de los Estados Unidos y con el vicepresidente Gustavo Bell y con todo el gobierno creamos una política para combatir el paramilitarismo, precisó el exmandatario. El proceso sigue y él debe presentar todas las pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. Él tendrá que demostrar todas las pruebas de las acusaciones que ha hecho, las cuales no existen, insistió Pastrana. El exmandatario también aseguró que jamás ha sido mencionado en el escándalo de los nexos y acuerdos firmados entre dirigentes políticos y grupos paramilitares. Le dije, me extraña porque la parapolítica fue posterior a mi gobierno. En conclusión, no hubo ninguna prueba, ninguna evidencia. No hubo ánimo de detractarse de este trino del senador Cepeda. Entonces la justicia continúa. Frente a esta situación y luego de que fallara el intento por conciliar, el senador del pacto histórico se mantuvo en su posición y señalamientos, asegurando que será el expresidente el que deberá aportar la evidencia para demostrar que todo lo que se ha dicho en su contra es falsa. De ninguna manera pienso ni detractarme ni rectificarme sobre lo que he dicho. Así que, como siempre, muy respetuoso de las decisiones judiciales y dispuesto a comparecer a los llamados que haga la Corte Suprema en este caso, precisó el congresista. Tengo la convicción de que he actuado respetando la justicia y de que no incurrió en ninguna calumnia ni injuria, afirmó Cepeda en su momento. Cepeda aseguró que él no tiene que aportar ninguna evidencia hoy por hoy. Yo solamente tengo que responder ante la justicia. Hay una serie de acusaciones que ha hecho, por ejemplo, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Es ahí donde se deben demostrar los hechos. La víctima soy yo. El expresidente Pastrana manifestó que él fue amenazado por el entonces comandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Por las acciones que se estaban adelantando desde el gobierno en contra de la actual expansión de los grupos paramilitares en el país, hicimos el operativo más grande con el fiscal Alfonso Gómez Méndez, que terminó con la captura de Mancuso, recordó Pastrana. En ese momento, según revelaron investigaciones de la época, el jefe paramilitar llamó a Carlos Castaño para decirle que tocaba poner 10 carros bombas en contra de Pastrana, a lo que Castaño le respondió que él no se iba a convertir en un Pablo Escobar. Y ahí fue donde comenzó la división de los paramilitares. Por esto, según el ex jefe de estado, el hecho de decir que él apoyó a las AUC es una completa infamia. La víctima soy yo. Dijo que había recibido plata de las AUC para la campaña y se le demostró que no. Y tampoco aportó ninguna evidencia.